En serio, os parecerá algo muy sencillo, pero no podemos de verdad cada día. Quiero decir, ¿conocéis la famosa frase si nos organizamos bien fallamos todos? ¿De verdad? O sea, no sé cuántos años, años y años de evolución para llegar a esto. ¿De verdad? ¿En serio? Lo digo en serio y ahora sí que estoy enfadado. Planteároslo. Y otra cosa que la verdad, personalmente, y creo que os deberíamos de molestar a todos, la poca valoración que tenéis de los días. Y sí, empecé hablando de sexo y esto también tiene que ver con el sexo y las relaciones. Quiero decir, muchos decís, mañana lo haré, ya lo harás otro día, o no pasa nada si no follas un día, una semana, un mes. Claro, no pasa nada, porque, amigo mío, tú, el que piensas eso, no valoras tu vida, no valoras el tiempo, y muchos de mis colegas me dicen, ¿y tú qué sabes de mi vida? Yo sé todo lo que veo por fuera, sé lo que veo de tus estereotipos, sé lo que veo a través de tus palabras, y son más falsas que la hostia. Y hay que tener sexo cada día, igual que hay que desayunar, comer, cenar cada día, que sí no están relacionados, pero son las principales bases de la vida, y creo que es lo que nos da energía. Y me despido. Yo, en este vídeo, ya que me meto mucho con las mujeres, por una vez me voy a meter con los hombres, que la verdad les conozco más que las mujeres, y voy a decir, oye, ¿por qué tenéis que tratarlas como objetos? Sé que muchos pensáis que soy yo el que las trata como objetos, pero es al contrario. Muchos de mis colegas adolescentes, quinceañeros, de 14 o 16, vamos, por ahí van los tiros, yo les veo con el móvil, el smartphone, y me dicen a veces, qué buena está esta tía, y solamente se fijan en el físico. Y no es que quiera limpiar mi imagen, en absoluto, la verdad que lo que penséis de mí me da igual, pero, repito, me estoy poniendo a mí de ejemplo porque me conozco bien, y estoy intentando hacer comparaciones para que entendáis lo que quiero transmitir, ¿vale? Me estoy intentando forzar. Si de verdad soy yo el que las trata como objetos, que muchos creéis que vuestro novio no tiene por qué ser el tuyo, os quiere de verdad, os ha querido siempre, y es el primero que antes de salir con vosotras solo se fijaba en el físico. La cual cosa, yo, en mi caso, nunca, y cuando digo nunca, es nunca, ni con 13, ni con 14, ni con 12, ni siquiera cuando era un niño, y de esto tengo muy buenos recuerdos, jamás me fijaba en el físico. Tal vez, si eres un amigo mío o persona que veo a diario, tal vez estés pensando que soy hipócrita, porque a lo mejor en algún que otro comentario digo lo contrario. En este contexto, cuando digo fijado, quiero decir que nunca me ha importado, que nunca me ha echado para atrás el físico. No solo no me ha echado para atrás, sino que al contrario, siempre voy, por decirlo de alguna manera, en plan casting, y de esto me criticáis muchos y muchas, y esto la verdad es algo bastante absurdo, que me critiquéis porque, digamos que yo soy superficial en cuanto a los interiotipos, pero vosotros sois superficiales en cuanto a los estereotipos. Es decir, hay dos tipos de personas, tal vez haya una tercera, pero esta tercera sin cuenta, la cual, he escuchado que dice que lo que valora es que le trate bien, que le dé cariño, etc., etc., cuando eso lo pueda hacer cualquier mujer o cualquier hombre. Y muchos decís, no cualquiera puedo hacerlo, o no sabe hacerlo. Y eso es otra falafia, es otra mentira. Y si crees que no tengo razón, puedes hacerme una video respuesta, puedes quedar conmigo, puedes llamar a mi número de móvil, y lo podemos debatir tranquilamente, siempre que saquemos algo en limpio, y no para discutir y acabar un enfado con el otro. Mi nombre es Eric García Riera, muchas gracias, y he de decir que, por favor, no pienses en que por qué coño estoy preocupado por estos temas, y no estoy preocupado por la gente que se muere en el mundo de hambre. Ya, claro, y que empezamos a solucionar el mundo por cosas pequeñas, o vamos a la grande, empezamos la casa por el tejado, no sé si me explico, pensando bien. Si ves este video y eres un chaval o persona que tiene un mínimo de consciencia social y que no va siempre a lo tuyo, de verdad, contacta conmigo, seguro que podemos hablar, quizás hacer algún video. Y, ya sabéis, no creer en los puntos de vista es abrir la verdaderamente. Si crees en todos los puntos de vista y que existen opiniones, si eso es mentira, no existen opiniones, hay cosas que por naturaleza ya son más buenas que otras, superiores, o como queráis llamarlo, serás feliz y estarás en lo cierto como yo. Y os animo a todos a que sigáis mi filosofía y tal vez escriba un libro. Os animo, de verdad. Muchas gracias y ahora sí que me despido.